Bueno, estamos en Casa Evans, un placer. La fiesta de la Escuela 104 está arrancando. ¿Su nombre, maestra? Rosario. ¿Rosario cuánto? Rosario Zapata. ¿Rosario? Zapata. Zapata. Bueno, Rosario, ¿cuánta gente? La verdad que sí, hay mucha gente y está llegando también. Ajá. Y bueno, los estamos esperando acá pronto para arrancar. Muy bien. ¿Su nombre, maestra? Maestra, sí, suplente. Paola Clark. Paola Clark. Paola, ¿cómo fue la preparación de este espectáculo? Contame, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero, ¿cómo fue pensar esto? Me imagino que debe haber sido un tema, ¿no? Llevo mucho trabajo, su esfuerzo, mucha práctica. Sí. Y mucha disciplina de los niños, ¿no? Sí. Porque hay que disciplinarlos y... Bueno, otra maestra más, ¿no? Otra maestra más. ¿Cómo es su nombre? Nayara Méndez. Nayara, querida. Maestra de primero y segundo. De primero y segundo. A ver, ¿qué les pasó a los chiquilines cuando les contaron de la historia de este festival? Que es bárbara, está buenísima. Sí, lo que pasa es que todo el año venimos trabajando con la educación saludable, la alimentación saludable y, bueno, fue algo cotidiano que se fue dando. Así que, muy bien. ¿Cuántos niños tenés en la clase? Treinta y dos. Treinta y dos. Bueno, eso es la clase, ¿eh? Gracias. ¿Cómo es su nombre? Karina, Karina Afonso. Karina, por lo cual, Karina, contame, ¿qué clase tenés vos, Karina? Quinto año. Quinto año. ¿Clase difícil? Uy, sí. Pero una clase sola, un numerolito, 19 niños. Ajá. Bueno, ¿y qué te...? Ya en quinto los chiquilines eligen sus cosas, no se lo imponés. ¿Cómo fue la negociación para hacer un espectáculo tan bonito como el que están haciendo? Y, mirá, además de como dijo la compañera que se fue trabajando durante todo el año, el tema, entonces, ya. Cuando se buscó el título, nos tocó la parte de la alegría de vivir, entonces era un poco más fácil negociar un tema actual y que les gustara, entonces la canción que se encontró les encantó, es actual, le pusieron todo a la voz. Bueno, muy bien. Muchas gracias, maestras, por todo lo que hacen, por todo lo que le entregan a los niños, que son nuestra principal riqueza. Más o menos, ¿cuántos niños tiene la Escuela 104? Alrededor de 120. 120 es la escuela, digamos, del centro urbano o de las más importantes que tiene Conchilla, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Sí, sí, Pueblo Gil y Conchilla. Pueblo Gil y Conchilla, muy importante, porque está la frontera. Y estamos en el medio. En el medio. Muchas gracias, ¿eh? Por favor.